Y ahora, demos un canto a la felicidad Gracias Gracias Por acompañarme Y poder ofrecerle Un canto a la felicidad Hay etapas en la vida De difícil situación Son momentos que el destino castiga Pero es bueno saber que hay un Dios Tener fe en la vida por siempre Porque en ella está Dios Seguir firme con fe hacia adelante Pues el tiempo es quien da la razón Si algún día en la vida fracasaras Y ya no quieras seguir Yo te invito a reír, yo te invito a decir Con gran fe y decisión Volverá 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 otra vez Esa mi vida la felicidad Porque Dios Porque Dios Porque Dios es tan grande Fe reina en la vida Y si algún día en la vida fracasaras Y ya no quieras seguir Yo te invito a reír, yo te invito a decir Yo te invito a reír, yo te invito a decir Con gran fe y decisión Volverá 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 Otra vez A mi vida La felicidad Porque Dios Porque Dios Porque Dios Es tan grande El que siempre ha ayudado A la humanidad ¡Cantemos todos! Volverá, volverá Gracias, gracias a mi público que tanto quiero Gracias a mi jardín de rosas que tanto me han dado Gracias a todos mis amigos Gracias por acompañarme y darle un canto a la felicidad ¡Cantemos todos! ¡Cantemos todos! Espera un poco más corazón Que ya muy pronto, que ya muy pronto tu amor vendrá Una paloma me vino a decir Que ella sufre, que ella llora Y que muy pronto regresará ¡Cantemos todos! Tu regreso lo esperaré ¡Ay palomita ve por favor! Dile a mi amor, que vuelva ya Que se lo pide mi corazón Esperaré tu regreso Tu regreso yo esperaré ¡Ay palomita ve por favor! Dile a mi amor, que vuelva ya Dile a mi amor, que se lo pide mi corazón Si no te oyo Dile a mi amor, que se lo pide mi corazón ¡Ay palomita ve por favor! ¡Ay palomita ve por favor! ¡Ay palomita ve por favor! ¡Ay palomita ve por favor!